muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al nuevo capítulo de the witcher 2 estamos aquí de vuelta estamos en la misión de malena y malena si me pongo el teclado que es la j journal diario la m el mapa y el inventario así es más fácil porque es que si no tardamos mucho en en acceder a ciertos menús estamos con la misión de malena que era el vagado por lo binden cuando un grupo de personas frente a una de las casas llamó su atención unos guardias acusaban a una elfa malena el brujo siempre sensible las manifestaciones de intolerancia decidió averiguar qué estaba pasando la elfa estaba acusada de espiar para los escondetear y conducir a los guardias hasta una emboscada era una acusación grave y si resultaba ser culpable sería ejecutado ya decidió investigar el caso se dirigió a la cueva donde se habían entrado los guardias desaparecidos punto quería saber más acerca de su destino vale está la tenemos aplazada esta es la principal que es como principal que se va haciendo con las con todas las demás que yo supongo que ésta no se quita hasta el final del juego bueno la de cara de póker el problema troll también creo que dije ayer que estaba derivada de ésta vale conoceremos a la persona que tiene la cabeza de la troll de la mujer troll en su casa el contrato de tendría que se puede hacer y las garras de la locura estatus se pueden hacer luego y luego ya seguiríamos con la con la principal si eso porque lo del póker es que me da un poquito de we'll wait out here make it quick y a la cueva por cierto estoy jugando con la nueva gráfica me he pillado la tenemos la 480 de referencia de 8 gigas la primera que salió y ahora pues me he pillado hasta 300 pavos me he pillado la saphir saphire también en la misma marca pero esta es la ya la versión buena la montada pero la 580 no la 480 la 580 280 de 8 gigas la nitro plus el reloj del esto alcanza a los 1.450 horas está muy bien va bastante mejor mejor que con la otra que teníamos y la otra pues la apuesta en mente a quien le interesa me ha puesto en 200 euros en ebay si negociables tengo que rebajar un poco el precio lo rebajar en el momento por si alguien me la va a comprar ebay 200 pavos pago yo lo gasto de envío en españa solo o sea lo digo para la gente que sea de fuera no porque me va a costar un bastón enviarlo fuera si el hombre si paga los portes me da igual sabéis como me iremos ahora eh ah porque tenemos también el buffo claro madre mía les hemos salido ahí cuidado 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 chaval cuidado que me matan y uy yo cobarde el culo que arde esta es que si me meten un toque es mi muerte si hay muchos tío joder hay un montón tío nadie sabía que me mataron ahí al fin entre que uno me quita el el queen y los demás te revientan por detrás hay un montón ¿no? demasiados tío bueno voy a guardar justo ahí bueno heredas managed la antes hay un montón de no hay un montón de hay un montón de bajada y es que perdón por ejemplo no hay un montón de por ejemplo vale eh ostras pues no habíamos autorizado a la mesa que guay deje estar a ca** tan bueno decinico Ya guardada, abajo para abajo, abajo Y voy a estar otro tipo más, va a estar más cerquita Porque nos mata Pensaba que estaba ya aquí Vale Ha dado, tío ¿En serio? ¿Ha dado? Es que hay que ir a por los guerreros en Nekes primero De uno en uno, sin camiseta Es que mirad todos los que vienen No, no, vayas para allá Vamos a hacer una cosa ¿Qué acabo de tirar, tío? No sé, tío ¿Por qué he tirado yo esta? No quería tirar eso Vamos a usar Axia, que la hemos mejorado A ver si Aquí no entran, vale Por lo menos, oye Es un punk ¿Por qué no le das, tío? ¿Por qué no le das, tío, gente? Ahí va No le estaba dando ¿Qué ha sido eso? Bueno, nada Es que no le estaba dando nada O sea, se ha quedado pillado Y le estaba pegando con la espalda y nada Vamos a meter Axia ¿Dónde está eso? Aquí abajo Vale Vale, cállate por mí Eso es, dale A que volamos así Vale, se va a acabar Ahí le he metido un veneno, campeón Vale Bástate Bástate Vale, bien Vámonos Vente Vente conmigo, guapo No, si no te vienes, te voy a correr No me matas No me matas, tonto Vale Está lleno esto Tiene que estar, chaval Bueno, ya no puedo dar Vente, loco Chicos ¿Vais a parar de salir? ¿O qué? Digo Vamos a estar apuntado aquí, chaval No, pues nada, tío No los cargamos a todos Pues era lo que hacer, ¿no? ¿Otro? Sí, sí Tienen más Vienen más Vamos a salir ya Un momento Coño, que recoja todo esto Guardo y me voy Ya está bien, hombre Cachonderas Venga Venga, tío Esto, la pista del pago esto, ¿no? Pues Ya con algo aquí Ahora Y esto Mejora de camarazo de caña Interesante Un chaval Sí Vámonos Que tenemos que aprovechar El poquito bufo que nos queda Aquí una pista O debería Sí, debe de haber una pista Aquí veis el rastro Pero no No, no No me lo da No, no No, no No, no No, no No se puede No se puede Debería marchar Baja No puedo bajar Siempre puedo Me vuelves a dar por detrás Desgraciado Al normal Poder Pensar que estáis Es que no quería subir todavía Tien Vale, pero ¿Esto es que pasa? Que se respamean, chaval Hay algo allí No lo he visto todavía A ver Lo quieren No, no lo quieren No, no me matan Por eso Lo matan Ya lo he visto Madre mía Esta visión Cerimétrica Cerimétrica Que digas Cuidado Cuidado Que ya me follan Aquí Es el momento En que me follan Vale 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 Ahora sí que ha salido Ahí Hay visto Como sí que ha salido Ahora el rastro Es que no ha salido Es esta A ver Aquí es una flor A ver si la brumo Sea esa Que la tenemos Bueno, ya la cogemos En el otro lado En otra cueva Que teníamos Cáete, coño Hueca, eh No sé si hueca Sinceramente No lo sé Dironia 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 Dibas Aquí más rastro Pero No Habrá que seguirlo Ya está No Es igual que no me sale Aquí Es que no me salen Todos los lados Como que se va actualizando Y cada tres charcos Te saqué Lo así No pasa nada Sobrecarga No pasa nada No pasa nada Tío Vamos a quitar La mierda Vale Venga Esta chaqueta La tengo que guardar Tío Mineral de hierro Tirar Venga Es que no paran De darte Ya me arrepentiré De esto Pero bueno ¿Cuánto tengo de esto? 10 kilos De este A ver Tiro 5 Hostias Estoy tirando demasiado No me gusta esto Es que tengo de todo Un poco Madre mía Los neckers Y todo Corazón de necker Venga Tira también De esto No sé si esto No me va a parar Vale Aquí aparte hay un cuerpo No sé si vengo de aquí De ahí Vengo de allá De enfrente Aquí arriba A lo mejor hay algo O sea un paso Un atajo O algo Sí Ya está No tiene nada Así está Correcto Si hay algo aquí Espérate No Por aquí Y por aquí Aquí hay yo de todo Pero no me dice nada Aquí Aquí hay algo Es que es escoyotel Vale Tenemos que dar la vuelta O sea que sí que han sido Es que han sido escoyotel Alguien igual Es llegar a algún tesoro Escondido por aquí Por esta caverna Pues lo mismo Sabéis ¿Dónde irá a esto? Malena Malena Uh No sé si lo que hace bonito Está asustada Vale Está cerrada ¿No puede? Ni de ninguna manera O sea es que como sube automático ¿Veis? Vale Se ve que se abre por el otro lado Es que tú no lo manejas Cuando sube o bajar las escaleras Automático Vale Yo no estoy tocando el bandón ¿Vale? Una vez que le das a ascender O descender Y todo eso Es automático Completamente Es esto No 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 Cojas Que ahora mismo Sobrecargado Coño Luego Cuando queramos forjar una espada Nos arrepentiríamos Pero lo que vamos a hacer es Hierba sí Sí Tenemos que ir a almacenar Y ya está Y cuando vaya a forjar algo Vas al almacenamiento Y lo cogen Porque si no es una mierda Ya ni un palo Para mí no sé si puedo Hierba sí Hierba lo que quieras No sé si lo es Bajo Aquí a lo mejor hay algo Escondido Escondido Loco Por amor Te trata Sí que lo cojo ¿Ves? Ese es más caro Más duro Gente Vale Esto lo coge Ya voy Que venga Que me siga No puedo Porque esta está aquí Quiero una cosa escala Porque esta está aquí Te va a tomar por saco Venga Vámonos Acción Lástica Vale Quiero que voy a guardar Antes de salir Pues me da igual Lo que salga salga Gente A lo mejor tenemos que tomar Alguna decisión ¿Sabéis? Por eso No es por otra vez Sí Vale Estamos aquí Dame el power Dame tu power Bueno da igual No da igual No cuesta nada ¿Túes algo en ahí? Dos soldados ¿Qué pasó ¿Qué pasó A ellos? Vale Vamos a ver Como en esta partida Pues ya no sé si lo comenté Pero quiero hacer la parte De los espoyos De él Bueno Los monstruos la han matado La han matado Vamos a ver Creo que así podemos hablar con ella Y no sin mandar otra misión ¿Tienes idea de lo que sucedió? Parece que algo ha apuntado tu patrola En la caja Desafortunadamente los soldados No estaban preparados Para lo que han encontrado Y pagaron por eso Just como tú Puedes pagarme ahora Claro, claro Lo has ganado Otra cascada Pues ahí es donde queríamos ir más o menos. Estaban los de los endriagos y los psiquiátricos y los hospitales, fuese eso. Como no tengo manera junto a Casca, excepto de las ruinas. Bueno, pues si es la misma misión. Hay que cruzar todo el poli en la putada. Claro, porque aquí solo está la caverna esa. Tenemos que subir por aquí. Por ahí se puede ir también. No lo sé. Vamos a hacer una paradigma. Como no voy a forjar nada de momento, de momento. Entonces vamos aquí. Y vamos a dejar pues cosas. Ya vendremos. Porque no sé yo dónde estarán. Se supone que se conectan, ¿no? O sea, si cuando cambiemos de zona y todo eso. Se conectarán, ¿no? A ver. Se supone que esto no está equipado, ¿no? Está acá, tío. Está acá, tío. Es que también podemos venderlo. Bueno, pero da igual. De momento lo quitamos todo ya. Ahí está, tío. Mira toda la mierda que llevábamos, tío. Solo en eso, ¿qué me he quitado? 50 kilos ya, tío. Y esta chaqueta la guardamos, ¿vale? Que de momento... Que de momento... Se puede mejorar. Esta... Lo que pasa es que pesa, tío. Joder. Para llevarla... Para llevarla tres runas. Para meterle tres runas y todo, tío. Para llevarla tres runas y todo, tío. Y luego... ¿Dónde están todas las mierdas estas? Aquí, ¿no? Mira, podemos ponerse un trofé. Nos dan... Buffos. Armadura dos tres y vitalidad. Daño uno. El de Kaira, no hay popa, ¿eh? Ahora lo vemos. El pataje nada más. No te hace nada. Este te es tope, tío. No, no. Esto es tan mierda que ya se han metido, ¿sabes? A ver, que lo ponga, si A ver si me deja ponerlo por peso Porque si no, a mí me va a volver loca aquí Es que el ratón no se ve ¿Sabéis? No me deja ponerlo, tío, por los pesos Ahora, ahora, ahora Mirad de hierro, para almacenar Doce, tela Aumenta todo, tío Vamos a ver Vamos a hacer el trofeo este Mirad, aquí tenemos 120 kilos ahora mismo Ahora, vamos a ponernos el Es el personaje mental Aquí no, el trofeo Es aquí Si ganamos un poquito de vitalidad Y es más armado ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Vale? ¿Vale? Vamos ¿Qué dice aquella? Vamos a ir con malena junto a la cascada Por aquí Me acaban de hacer ya una oferta En ebay Se ha acabado de mirar el móvil 170 No sé si aceptarla, la verdad No lo estás Porque te amala en medio Es que en 200 Está justito, eh En 200 está justito Ahora das cuenta que Si sueltas unos cuantos euros Bueno, unos cuantos 50 euros más O 60 euros más A lo mejor puedes conseguir Una RX 580 de 4 gigas O algo así Que ya está bien Pero la media de 8 Vale, quiero salir de aquí No sé por dónde salió Por aquí Por ahí salimos mejor ¿Dónde está la salida? Por ahí Lo llevo la vendo ya Ya está en ahora Aquí todo en medio Y eso no Y así pues chicos Actualizo la La gráfica Y bueno Tienes que pagar luego a ebay Y a paypal Un mini tanto por ciento No sé Abajo se me puede quedar 150 150 si la vendo así Pues chicos Me ha costado la nueva 150 Ya actualizamos Dos años Dos años 150 euros Y la que tengo Pues el mejor Vale, por aquí no Esa que no No, sí Es por aquí A ver si se llega Hostia que estoy en la lucha Que guay Estupendo A lobo Paso de luchar contra vosotros Esa que está aquí Es que no lo sabía Sí que no lo sabía No, no se lo sabía No sé No sé No me tengo No sé Es que no lo sabía No sé No sé De la ruta A ver si es ¿Qué? Hostia Qué guay Pero por qué me han hecho una trampa Si yo ya sabía Bueno, me ha celado igualmente Y pensaba que podíamos estar así de guay Y tal, pero no Hostia ¡Chacho no! ¡Hostia, qué putada! ¡Hostia, qué putada! ¡Gente! Vale, a ver si me deja salir A todo un lado 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 Ah, eso es Eso es Eso es Campeón Bien A la cañeta A la mete ahí Unos puñales ricos ¡Ya! ¡Shot! ¡Shot! Bueno Ah, tío Es que son muchos Bueno Bueno Gente La voy a vender A mí me ha costado 170 Dos años Me ha vendido 170 Yo creo que Está bien, ¿no? Vamos Estoy jugando, tío Y contándose La venta De mi Interacción Rápido Y la polvo No Es los chaman ¡Ay, tío! ¡Joder! Es que, tío También se cubren Y todo, tío Madre mía ¡Maker! No te caen ahí ¡Hostia! Es que Tampoco Quita mucho Lo que pasa es que Son varios, tío Y Lo malo De este juego Es eso Son muchos Y, tío Demasiados, tío La atención Me ha coronado Aquí Y no puede ser No sé si meter A ver Por probar ¡Ay! Hazle la ejecución O algo, tío ¡Ah, tío! Me follan así ¡Wow! Voy a meter Irden Tal vez No me toques No me toques No me toques Bastardo Joder Déjame un poquito Por favor Joder Ya es como corren, ¿no? Ah, tío Mierda Mira, mira Dónde me he metido, chaval ¿Dónde me he metido, tío? Medio de un árbol, chaval Vamos a tirarle colmenas A ver si no nos cargamos Así que vamos a tener que tirar de ahí De inventario Pero que no Si no, no me lo voy a pasar, ¿eh? Si son muchos, tío Si viene ese de uno en uno ¡Ostras! Vale, esto es más difícil que el 3, ¿eh? Me cago en 10 Curado En serio Tal cual, ¿eh? Bien, muévete Vamos a tirar de esto Ah, sí Lo que lo he desbloqueado en pedazos Toma Hostias, ¿qué daño hace esto, tío? Ahora sí Un poquito de colmena Es que si no hacemos uso de estas cosas, tío Chungo, ¿eh? Pero chungo, chungo Atrás, 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 atrás Atrás, chaval En serio, tío Te la queda uno Me cago en 10 Toma Busca malena Es que no puedo Lo malo es que no puedo elegir Hay que coger Ah, igual Luego las sepas Las puedes vender Lo malo es que Como no voy a venderlas Busca malena ¡Ostras! ¿Y dónde está malena, tío? Hostia, esto sí es una movida, ¿eh? Busca malena, tío ¿Y dónde puede estar? La cascata, tal vez He hecho para el otro lado ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? ¿He grabado o no, tío? Porra No, yo no creo que esté aquí La verdad es que no se me cuesta Realmente Es una fastidio Porque ya que estoy aquí Me hubiese gustado Aprovechar el camino Para irme a lo del hospital A ver No vamos a saber dónde está Es que Cuando me marca el iconito ese No sé si es el norte El que no es el El amarillito este Esto puede estar En cualquier lado, ¿no? ¿Dónde puede estar? Es que puedo buscarla en la guía, gente O sea, si no me voy a volver loco, ¿eh? Es que no te pone el ¿Dónde está? Esto puede ser un locurón, ¿eh? Un locurón, un locurón Podemos preguntar A ver si la ha visto pasar O yo qué sé Aquí nadie sabe nada Podemos hablar con Cedric Si está No tengo ni idea Busca manena Aquí Aquí no está Cedric Ustedes ahí, ¿no? Para en su casa O lo que sea No sé ¿Dónde está la manena? Pues ni idea No sé No lo podemos ver, tío Es que no lo podemos ver Es que no lo podemos ver Es que no lo podemos ver No hay Cedric, ¿no? ¿Qué planea el líder? ¿Esto se lo preguntamos allá? Creo que no Solo él sabe eso Pero yo creo que Él está en la perdida No sé qué hacer Él está en la área Él está en la área Él está en la embajada Él está en la ocasión Vale, como decíamos, vale, pues si, te vendo esta espada, y esta, y la cachiporra, lo vendo todo, que te parece, bien, bien, no, perfecto, ¿no? Vale, no se va donde esta Malena, tío, tiene que estar en algún escondrijo, donde, donde, donde iréis a buscarla, no se donde ir a buscarla, mira aquí, mira aquí, mira aquí, ah, me creía que estaba flotando, Pues no tengo idea de donde puede estar esta muchacha, tío, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a mirar, eh, voy a mirar porque, y si, vamos a mirarlo, la miramos en un segundo, porque la tenía por aquí, creo, a ver, bueno, no la tengo, pues no pasa nada, a ver, guía, Vale, 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 vale 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 Vale, está justo A ver Es que te lo indica aquí en el mapa Vamos a ver Aquí está Justamente a la izquierda Vale, ¿Veis la nube, no? Que no está todo expulado, ¿vale? Pues está justamente A la izquierda del arbolito O sea, hay como una estatua, ¿la veis? Abajo Pues por el árbol ¿Por dónde está el árbol? La casa, no, la casa esa que hay ahí En la única casa que hay Vale, pues tenemos que salir Lo primero Vamos a salir, no Tenemos que ir para ¿Hacia dónde, tío? Hacia acá ¿Por aquí? No sé Sí, ¿no? Así encontramos A ver ¿Dónde está? Vale, voy a ir a la derecha Creo que Bordeando el río Podemos encontrar La derecha Es que ya no cojo nada, tío Está llena de cosas, este Me acuerdo de De salir Estos cerrados son los Los impulsos Que Ahora Hacia la izquierda un poco Por aquí Yo creo que bajamos Bajando por aquí Lo encontramos La leche Tiene una trampa Vale, aquí están los tótems Pues debe haber una Cásica o algo así Al lado Cuidado con los endriagos Porque también estamos En contra de los endriagos Vale Es hacia la izquierda La mina Por aquí Vale Mierda Tengo que ir a hacer eso A ver Como que no sé dónde está Es que Me matan tú Uy, lo grabó Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos, vamos Vamos, que la liamos Es que no sé dónde está El nido No sé si aquí tiene uno ¿Dónde está? No parece que hayan nidos aquí El nido ya vimos uno como era No era uno de esos Que habían pegados en la pared ¿No? Con forma así de De planta carnívoro Una cosa así rara ¿No? Tío, parado de seguirme No sé, cabrones Vale Vamos bien Por aquí Vale, guarda Ay, qué peligro Tienes por aquí, tío Eso es lo que digo yo Eso de allí ¿Lo dice yo? ¿Alfano? Ah, tío Es un peligro Qué maldito ¿Ahora? Ahora Perfecto Vamos a ver esto en un momento Pero como Como se reventaban No me acuerdo Con mena también Tío Con fuego, ¿ah? No es que no me acuerdo No lo leí Bueno, lo leí Pero no me acuerdo Vaya Hay varios Esto se rompe No, no No, no Gracias Hostia Se tira por ello Vale Creo abrir Ah Buscar Capullo Capullo No me mete veneno No me mete veneno Esto No sé si ponerme fuego Igni A ver Igni No, no pasa nada Bueno Hemos abierto dos cosas de estas A lo mejor hay que hacerlo en todos Los que hayan Ahora mira Aquí hay otro más Y ahora sale la reina Chaval Hostia Pedrín Qué guay todo Fiesta, gente Fiesta Cuidado con el veneno Vale, gente Me están llamando en el momento Me tengo Ok Así que Vengo ya Vale, gente Hostia Hostia Qué bien Es que yo Media hora O más Sin Hostia No me deja De andar Tío Media hora Con el juego En pausa Tengo que tener Que poner Cercos Estío Vale Vamos a ver Seguimos buscando A Malena Y Se nos ha aparecido En el día De este Hostia ¿Dónde estoy? Ahora Es que No se han dado Venga No, tío ¿Dónde estoy? Ah, pues Estamos aquí Al lado, ¿no? ¿Y dónde estaba Esto, tío? Lo de Lo de los envidios Hostia, pero esto no es Esto es lo del hospital, gente Pero es que Se me va a actualizar En la misión No, no No, no No quiero ir aquí Aún Madre mía Joder Me ha matado Este, tío Se me ha trastocado Me ha matado todo Tío ¿Dónde vas? Derrota a los nekles Los derrote a tu madre Luego A ver Bueno, es que me vienen A por qué, tío Nada, tío Si me he metido aquí Tocas que me lo he visto ¿Se actualiza esto? Bueno, luego ¿Vale? Y ya me voy por aquí A ver Está al revés, tío ¿Por qué me indica? Vamos a ver Vamos a ver Me está indicando allí, tío O sea Pero en vez de aquí A ver, guarda Está por aquí Lo de los endriagos Tío ¿Dónde está esto, tío? Es que no lo sé, tío Vamos a ver Si estábamos al lado, ¿no? Con lo de los endriagos Tú Uy, ¿dónde me lleva esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está esta especie de cueva, tío? Vamos a ver Vamos a ver No sé, tío Claro, es que hay que hacer otra vez Todo lo de los endriagos Para que resucite La... Esta es la reina, tío Era por aquí cerca, era No sé Era por aquí Por esta... ¿Por aquí? No lo sé, tío Ahora es para la... Es que me indica por aquí, tío Por arriba Cuando antes estaba super al lado, ¿no? No sé yo, tío No sé a dónde voy, tío No sé a dónde estoy yendo, tío No es posible que sea por aquí Pero es que no sé a dónde estoy yendo Te lo juro La guarda por si acaso Debe ser aquí No, esto son los baños en ruinas Esto lo recuerdo, tío Aquí tendremos que ir más adelante Que tendremos un asunto con Triss Es parte de la... Esta parte de... De una misión principal No Vale ¿Dónde cojones es esto y ahora, tío? Vale, estos son los baños Pues habría que seguir por aquí Claro, aquí está la estatua La estatua que se ve en el mapa ¿Cómo cojones digo yo Ahora la parte esa, tío? No es posible, tío Que me he liado aquí Aquí cargo la parte otra vez Lo que pasa es que guarda encima, tío No son la puta, ¿no? Sí Lo que creo que es por la parte de abajo Y por aquí no es Al menos que sea por aquí Un poco lo hace No, pero aquí no No sé dónde estoy yendo, chaval Estoy volviendo, ¿no? Normal y corriente, ¿no? Ok Sí, creo que sí Pero aquí no se puede, ¿no? Nada más que no sé qué Pues tío, no sé Antes de que me matase La reina esta, Andriago Lo tenía bien Bien localizado todo No sé A lo mejor hay que meterse Por este lado de aquí Por abajo, ¿no? Y recuerdo que lo de los Andriagos estos Está por aquí cerca Voy guardando otra vez Acabo las trampitas de los juegos Listo Por aquí sí que puede ser Me estoy yendo Por el otro lado, tío Madre mía Pues... Macho, yo no sé llegar ahí ¿Qué queréis que os diga? Tal cual, ¿eh? No sé llegar Aquí está el río Pero yo... Creo que no podemos bajar Aquí al río, ¿no? Bueno Ni idea, tío O sea, ¿dónde estoy yendo, chaval? ¿Dónde estoy yendo, tío? Otra especie de ruinas, tío Bueno Bueno, exploración Esta Bien usar A ejército ahorcada Y ahí hay gente, tío Esto Ahí Aquí hay algo Esto tiene que ser parte de una misión Porque no me lo da, tío Ah, no me lo da porque esto está aquí, ¿no? Ya Chico, 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 chico Chico, chico, chico ¿Dónde estamos, tío? Hostia, estamos atados por saco, tío Hay una caseta ahí En medio del lago Bueno, en un lateral del lago Me estoy metiendo donde no me llaman, gente Tal cual Me estoy metiendo donde no me llaman Y al final me van a matar Lo que pasa es que Y he guardado donde no quería guardar Ese es el problema, ¿sabes? Vale Vale, por aquí Si quiero para allá Vale, no puedo bajar Vale, tío Es que esto es un puto laberinto Ya no te mato, tío Es que ahora para volver Va a ser un problema Esto para volver Va a ser un puñetero problema, tío Ostras, pues esto es grande, ¿eh? Madre mía, tío Mira, vamos más o menos Bueno, bien, no A ver si por el la izquierda llegamos, tío Quita, acuérdate de eso Vale Ah, hemos vuelto otra vez al sitio, ¿no? Sí Sí Vale Vale Pues seguimos ya en el sitio Sí, yo creo que no se hemos liado demasiado Porque es bajar por delante En vez de por allí Por aquí, tío Pues es que aquí se supone que está el hospital Claro Hostia, cuánta trampa me he comido ya, tío Chaval Si me está esperando este aquí, tío Es que eso es el hospital No me jodas Pues a ver si no está en ambos Entonces no se estará esperando ahí Seguramente Mira, aquí está Estaba justo al lado Sí que estábamos al lado Vaya vuelto que me da Bueno, por lo menos, mira Hemos hecho un tour, ¿vale? Ya está, tío Hemos hecho un tour y ya está, gente Es lo que es Ahí se acabó Vale, sabemos que son tres Así que antes del tercero Guardamos Nos preparamos Y ya está Nos ponemos a usar lo del Kairan Que es para el veneno También Podríamos meditar si queremos Vaya Es que no quiero Juntar las dos misiones, ¿entendéis? Ahora vamos a empezar esta Acabamos esta, tío Vale Vale, de momento Hemos abierto este No sé si eran tres o cuatro No sé si yo no me acuerdo Hola Voy a guardar ya y si no ¿Cómo que no puedo guardar? ¿Quién hay por ahí? ¿Qué dices, tío? No flipes Es la otra, es la otra La otra espada Eso sí Ahí está Era el tercero Espérate, curate, curate Vale Vale A este le podemos meter Irde Que lo hace guay A que se hace chuli ¿Eh? O Zetana Vendría a Garreina Y creo que si le damos por el lateral Tal vez Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tío, pues si nos envenena La cagamos, ¿eh? Tío, antes hablo Me cago en la leche ¡No! Vaya, por Dios Se la quita todo Vale No, ahí estoy mal Ahí estoy mal Hostias, quita mucho, tío Vale Cualquier fallo, tío Es muerte aquí Bueno, te muestro Y lo dejamos, gente Al final se me ha ido El capítulo a una hora Joder Es que me he perdido Lo mismo No lo he dictado No lo voy a dictar Porque el paseo no se me votaba Vale Vamos a meditar aquí Beber bregajes Vale No tengo más que esta Que la tengo que crear primero, ¿no? Vale Alquimia, entonces Vale, tenemos Golondrina, ¿era, no? Sí Vamos a crear cinco de estas Para tenerla Mangosta era la del veneno Vamos a crear dos Y esta que era La bomba Esta que era la bomba, ¿no? Pues ya que estamos También las hacemos, tío Vale Bien Ahora te tomas una golondrina Y una mangosta Y una revés Campeón Grabamos Con todo esto puesto Y vamos a por la Andriana Y mañana Sigamos buscando malena Sí, porque Seguramente va a estar en En el hospital Sí Porque si se usa el hospital Es que lo mire en la guía Ya sabéis que lo mira en la guía Así que Vale Ya ha aparecido ya Hostias Cuidado Que viene algo que quita, tío Uf, madre de Dios Sí ¡Qué falso! Enlánchate ahí ¡Coño! Me mata, me mata, tío Como lo tenga que repetir todo ¡Joder! 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 ¡Eso es! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Lo que seas Lo que seas Me acabó Lo que se dio Bueno, casi Casi Venga Ven aquí Voy a tirarle fuego o algo, tío No es que tampoco puedo Está que no se recarga esto Tío, recárgate Si es cabrito Vale Tiene un límite, ¿eh? ¿Veis? Que se da la vuelta Vale A mí se me ha gastado esto Tío, ahora Perfecto Grande Qué asco das Todas las cosas del mundo, tío La verdad Tío, es un montón de mutagenos Esto tiene que ser bien A mí me falta Vale Eh, lo de los endriagos Pero se habrá actualizado Lo voy a guardar Que llevamos una hora y cinco Bueno, evitaré un poquito las muertes Y si eso, pues el tiempo que Que me he perdido un poco Ya está, tío Tío, gente ¿Sabéis? Y ya vamos a... ¿Dónde estoy, tío? Estamos aquí cerca también Del... Claro, es que estamos cerca del pueblo En realidad Sí Y aquí, donde está el hospital Supuestamente es donde está Malena Porque en la guía Pues me ponía eso Lo que pasa es que como nos perdimos Lo que pasa es que buscando, buscando Pensaba que había una caseta Y no, no Esa es la misión de... Estar seguramente al lado De la misión del hospital ¿Sabéis? Así que vamos a guardar por aquí Mañana lo... Trabajamos el jugo por aquí ¿Era por esta? ¿O por la otra, no? Por aquí Creo ¿Por dónde era? Por aquí Por esta cuestecita que había aquí Exactamente esta, esta aquí Lo guardamos por aquí Y mañana lo hacemos, gente Porque no... Así hacemos las dos misiones de golpe Ya está Sí Pues nada, espero que Hayáis pasado un buen ratito Aquí con nuestro amigo Geral De Rivia Y la verdad que hoy Solo hemos hecho la... Bueno, en Raiar No hemos ni terminado la misión De manera Pero bueno, está interesante Que al final pues Supuestamente hemos completado Los Andriagas Aunque aquí no dice nada Habrá que cobrarla O no es que no se actualiza Lo curioso es que voy a salir A las reñas Andriagas Y su muerte significaría Al fin de la plana Ah, mejor es que hay varias A ver A ver Son dos Gente ¿Veis? Son dos Pues nada Pues habrá que buscar el otro Que estará por ahí En medio del bosque Me despido ya Al like favorito si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queréis Besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao Lo que hay Son dos ¿Vamos? ¿Vamos ahí?